El Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional En la Cámara de Diputados presentó un exhorto a la Secretaría de Educación Pública, septiembre, para frenar la evaluación docente de manera inmediata, hasta que el marco normativo sea revisado. A través de un punto de acuerdo también solicitaron la suspensión de la evaluación al Magisterio a la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, al Instituto Nacional para la Evaluación Educativa y a las autoridades educativas de todas las entidades federativas. El documento pretende suspender de manera inmediata e indefinida los procesos de evaluación para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia, así como cualquier procedimiento sancionatorio. El linchamiento mediático de los últimos años ha sido brutal y se ha pretendido coartar la libertad de expresión del Magisterio que se opone a las medidas punitivas de la mal llamada reforma educativa, sentenció la fracción. ¡Suscríbete al canal!